Música Hay algunas diferencias, tanto en el cuerpo técnico como en otro entrenador En algunas horas que se quedaron en el proceso pasado La preparación física es totalmente distinta Y hay diferentes motivaciones, pero es el mismo objetivo Igual es casi el mismo equipo, en eso no hay mucha diferencia Y tenemos las mismas ganas de ganar y de quedar campeones de nuevo Bueno, primero de todo, en todo, haciendo trabajo desde hace mucho tiempo Si me imaginé estar en un sudamericano porque este ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo Y bueno, ahora me quedo y seguir adelante Ya que estoy cumpliendo mi sueño, la verdad que venimos haciendo un buen trabajo desde hace mucho tiempo Este, no hemos estado en un equipo ya, como masculino y femenino De verdad que yo vi el equipo fuerte, tenemos muchos equipos para hacer trabajo bien Y traernos ese gran logro aquí a Venezuela Y la verdad que yo vi el equipo fuerte, tenemos muchos equipos para hacer trabajo bien Y la verdad que yo vi el equipo fuerte, tenemos muchos equipos para hacer trabajo bien Y la verdad que yo vi el equipo fuerte, tenemos muchos equipos para hacer trabajo bien